¡Hola! ¿Qué tal? Ya es lunes de video nuevo y en esta ocasión seguiremos con la temática del Día del Padre realizando una hermosa cartera personalizada para papá. El material es... Tijeras, silicón frío, regla, una pluma y foamy de varios colores. En un pedazo de foamy recortaremos dos rectángulos de 20 por 10 centímetros, tú eliges el color. Después vamos a recortar estas dos piezas. Y ya que están cortadas vamos a poner silicón solamente en esta parte, en uno de los dos foamy. Y pegaremos encima el otro foamy que es del mismo tamaño. Dejamos secar un ratito y mientras, en otro color de foamy vamos a recortar un cuadradito de 8 por 8 centímetros. Lo recortamos y con otro color vamos a hacer algunas decoraciones para pegarlas encima de este cuadrito. Después vamos a checar nuestra cartelita antes de que se nos haya secado completamente y la vas a doblar y lo que te haya sobrado lo recortamos para que no se vea así como que chueco. Y este cuadrito que hicimos lo vamos a poner silicón en forma de U como lo hicimos en los rectángulos y lo vamos a pegar ya que va a ser un bolsillo para meter moneditas, tarjetas o alguna nota importante. Por la parte de atrás de nuestra cartera o la de adelante, bueno esta parte de aquí, vamos a agregar decoraciones. Puedes poner tiritas, círculos cuadrados o lo que tú quieras según como la quieras personalizar. Cortamos los bordes si es que te sobraron. Y en la otra parte de nuestra carterita que está al lado de esta bolsita que queda vacío, puedes poner una bolsita más o puedes escribir una frase o un mensaje importante que quieras que tu papá vea cada que abra esa cartera que le vas a regalar. Espero te haya gustado este video, que te sirva y si lo haces mándame una foto en mi Facebook. Nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!